Pregunte a usted que si usted ya antes con otras personas, no directamente, ah con tu, no, que hiciste esto, que hiciste ahorita, o sea, porque es como que es un incógnito que a uno le entra, no, porque que se hace de una manera así como que, ah, entonces uno se pregunta, o sea, no, sabe que es lo chivo, de que, ah, con esa pregunta, sabe que es lo chivo, de que experimenten con uno, o sea, eso, por eso le estoy diciendo yo, ah, pues yo te lo voy a hacer, dice uno, ah, eso voy yo, pero es que uno, uno como que, si hay muchas personas que son así, que les preguntan que, que han hecho, alguna experimentación, o algo así, vale, que, como te le quiero decir, que si has tenido alguna aventura, pues, como ha sido, porque a mí me pasó una vez, ah, cuando ya terminamos, y, ah, y luego viene y dice, y me hacen la pregunta a mí, y me dicen, ya habías hecho esto, y yo, no, o sea, a eso me refiero, no, que es como que, es que uno siente aquello, y uno dice, ah, pues eso no lo había hecho, wow, o sea, a eso me, ajá, a eso, a eso quiero llegar, yo, esa era la pregunta, o sea, ese tema, no, de lo otro, no, porque yo siento que para mí es algo feo que viniera y me dijera, ah, mira, aquella se ponía así, obvio que yo no voy a hacer lo que hace aquella, por esa razón, yo voy a hacer lo que yo se quiera, o sea, o lo que yo hacía, ajá, no, porque, solo porque, a usted estaba como que ella se ponía, yo me voy a poner también, ajá, correcto, no, eso porque, ajá, usted va a ser usted misma, no, pero que así, es más, hasta arruinar en la ocasión, ya, ah, yo mejor me voy a, igual, ahí está, molestar en la ocasión, hablar de otra cosa, a eso me refiero yo, porque ustedes también se sintieron más que uno, no, uno se sintieron más que usted diera, es que de uno al otro, o sea, si es ella, o mejor vivamos, no vivamos ahorita, y ya, pues, ajá, lo que fue pasado, fue pasado y pisado, y, así dice, así dice, así dice, y lo que es presente, pues se disfruta, y agarrame, no, que ahí le voy, de frente, presente, de frente, ajá, pues sí, claro, ay, obviamente, porque si lo haces, porque te estás acordando de la otra persona, claro, no, pero no me pica, yo nunca me he acordado de otra persona, cuando, 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 cuando estuve con la persona favorita, nunca pensé en otra persona, yo cuando estuve con mi persona favorita, nunca pensé en otra persona, no, yo vivía mi momento, así como que, ay, que esté, este, nunca han tenido, digamos, estando con alguien, están pensando en otra persona, ay, Jessiquita, no estás sacando esa plática, que te van a agarrar un macapá en la noche, callate, porque es peligroso, que te agargan, no, o sea, bien, a mí me pasó una vez, me iba a la mente, una vez me pasó, es bien feo, porque estás, digamos, y con la misma, se te viene, como a la mente, no, o sea, no es porque, o sea, has estado con esa persona, se te viene un recuerdo, o sea, la persona que se te ha traído, nunca han tenido ustedes eso, aunque no se han acostado con ellos, ni nada, es como una, ay, no, usted me está hablando de una atracción, como la de las, 600, ¿qué? 365, ella dice de lo que sueña, ella lo tuvo, esa mujer lo tuvo, no tuvo esa sensación, y ella no, y ella no sabe, nunca, nunca había, no, esas son sueños, son como sueños húmedos, no, pero si, ah, porque si está junto, y, no lo quieren, entonces, yo, por eso, yo, por eso, no, le diría, ah, bien raro, yo, pero eso a mí, si me pasó una vez, ¿sabe por qué mefló? no, pero, o sea, si cualquier persona lo ha tenido, digamos, de cualquiera de ustedes, Yo sí, eso sí, yo como yo soy bien así, como que me ha gustado alguien, me he visto y en la noche yo sueño y como que, ah, no sé. ¿Pero qué se sueña un hombre? Por eso, como que sí pasa algo con una persona cuando no pasa. Sí, ya me ha pasado. Que se lo hace. Y ya, cuando yo estaba soltera, yo me enamoraba, también me gustaban los artistas. Me enamoraba y yo tenía sueños con ellos, yo hubiera, o sea, con una... Es que yo haga el sueño, yo haga el sueño. Ustedes sueñan la comida y todo. Ajá, pero qué sueño. Sí, es que cualquiera le ha pasado, usted le ha pasado. A mí sí me ha pasado. A mí me pasó con una muchacha de la colonia y está. Me pasó. Y qué rico, no, la verdad, qué rico se siente. Me pasó con una muchacha de la colonia y está. Y yo solo con verla, fue mal. Fue para que soñara con esa persona. Y nada, qué bello, no le hablaban ni nada. Y se hable uno, pero uno... O sea, ¿y por qué de aquí, pues? Y soñaba que la apuñaba. Sí, con la tinta. Ay, no, Dios. Y yo les desperté del sueño. Yo no les decía de verdad, del sueño. Y sí me ha pasado y yo... Uy, ajá. Sí. A mí me ha pasado. Sí, muchas veces. Una vez me pasó. A William Levy le pasó. Fácame la cama, así media. Ay, sí, yo estaba... Una vez sí me enamoré de William Levy. También Diego William Levy. También Diego William Levy. También de Giancarlo, Canela. Esa sí, esa sí, pero William Levy no sé. Ay, a mí, ¿saben quién? Giancarlo, Canela, se miraba más. O sea, el momento. A mí me encanta Darianki, Tito el Bambino. Me quejaba que actúan como es. Yo Darianki, Tito el Bambino, mi respeto. Y la verdad es que cuando yo vi en una película, yo tenía el sueño con él. Sí, no. No, 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 no. Sí, no, no, no. Yo te decía el sueño que yo me lo comía en el sueño. ¿Sabes qué? Están sacando mis canas, mire, ve. ¿Cuán artista le gusta a ustedes? Ay, Darianki, Tito el Bambino y La Roca. Dos pases estaban vendidos. En 150, dice. Pero tiene el QR de esos pases. Sí. Porque si no los tienen, los van a duplicar. Y allá no los van a dejar entrar si los compran. Ah, mire, ella es la muchacha, los vende, dice. Oh, mire. Es que hay duplicado. Por eso tiene que darte el QR. Porque el QR te presenta allá. Estás así, están duplicando, pasa. Así, entonces Giancarlo Canelo. I love you, yo, Carlos. Darian. Darianki. Giancarlo Canelo. También aquel, el, el, el. ¿Martista? Ya uno mira, yo a veces. El Vialobo. ¿Sabes quién me gusta? Carmen Vialobo, ¿eh? Ah, todo el tiempo que me paga. Ay, mi respeto, pareja vieja. Es hasta Iogen. Sí, a mí, a mí, a mí. Ah, sí, el, 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 también el Lenny Tavares. Ese sí me gusta. Ah, hot Lenny Tavares. También una, 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 que te digo yo. Sé que canta en mi cuaderno también. Que las hojitas activas. Y los ojos serán azulitos, ¿no te gustan? La muchacha es como llaman las series que hemos visto nosotros. ¿Cómo se llama? El dragón. Ah, bonito. Ella sí, es bonita. A mí me gusta Ina, me gusta Becky Yee, me encanta Becky Yee. Ah, también tiene bonito cuerpo. No, es que es una chica también. Una chaparrita tan linda. Más que ahora sí. También la bichota, también la bichota. Ahora sí que ven a la bichota. Ay, que, que linda. Ella no era así, la arabequillí. Y cómo tiene un buen bonito. Ay, qué chula. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Sí, un montón. Tenía el 50%. Compró de los zapatos más caros de su vida. Sí, los más caros que compró. 250. 250. ¿Qué lleva, muchacha? ¿No vale? ¿De mendola? Ah, miren la viejita, está sacando canas. A la viejita le está sacando canas. ¿Usted es el que le dicen que tiene la pata de burro o de qué? Él es. Él es. Ajá. Tres patas. ¿Usted quiere conocer las patas de burro? Sí. Todos los miren en las patas. Miren cuántas canas me sacaron ya. Ya está bien. No me digas. No, las canas salen de nuevo. Ella es que, eso es el movimiento. Ella es pura grasa. ¿Se le ganas de salir? Va atrás, no, Wendy. Ay, gracias, amor. Ay, yo me voy y te veo la... Sí, porque esa Wendy me dijo...